LA CENICIENTA Hubo una vez una joven muy bella que no tenía padres, sino madrastra, una viuda impertinente con dos hijas que eran muy feas. Era ella quien hacía los trabajos más duros de la casa, y como sus vestidos estaban siempre tan manchados de ceniza, todos la llamaban Cenicienta. Un día, el rey de aquel país anunció que iba a dar una gran fiesta, a la que invitaría a todas las jóvenes cazaderas del reino. —Tú, Cenicienta, no irás —dijo la madrastra—, te quedarás en casa fregando el suelo y preparando la cena para cuando volvamos. Llegó el día del baile y Cenicienta, apesadumbrada, vio partir a sus hermanastras hacia el palacio real. Cuando se encontró sola en la cocina, no pudo reprimir sus sollozos. —¿Por qué seré tan desgraciada? —exclamó. De pronto se le apareció su hada madrina. —No te preocupes —exclamó el hada—, tú también podrás ir al baile, pero con una condición, que cuando el reloj del palacio de las doce campanadas, tendrás que regresar sin falta. Y tocándola con su varita mágica, la transformó en una maravillosa joven. La llegada de Cenicienta al palacio causó honda admiración. Al entrar en la sala de baile, el príncipe quedó tan prendado de su belleza que bailó con ella toda la noche. Sus hermanastras no la reconocieron y se preguntaban quién sería aquella joven. En medio de tanta felicidad, Cenicienta oyó sonar en el reloj del palacio las doce. —¡Oh, Dios mío! Tengo que irme! —exclamó. Como una exhalación atravesó el salón y bajó la escalinata, perdiendo en su huida un zapato, que el príncipe recogió asombrado. Para encontrar a la bella joven, el príncipe ideó un plan. Se casaría con aquella que pudiera calzarse el zapato. Envió a sus heraldos a recorrer todo el reino. Las doncellas se lo probaron en vano, pues no había ni una a quien le fuera bien el zapatito. Al fin llegaron a casa de Cenicienta. Y claro está que sus hermanastras no pudieron calzar el zapato, pero cuando se lo puso Cenicienta, vieron con estupor que le quedaba perfecto. Y así sucedió que el príncipe se casó con la joven y vivieron muy felices.